En ese camino solo llegarás a donde estás ahora, a estar enfurruñada todo el día metida en tu habitación. ¿Qué más da por qué lo hiciste? Lo cierto es que le mentiste con que te ibas a ver a ese chico mientras le decías otra cosa. Mi padre perteneció a la Guardia Real. Y es bien conocida la umbría que se requiere para llegar a tan alto nivel. Y perdonad por mi osadía, pero vos no la tenéis. ¿Tienes un cigarrillo? ¿Qué? ¿Tienes una cigarrita? No, no llamo. Bueno. Esa chica, mujer. ¿Te preocupa de algo, bebé? She's nuts, you know. Doncs que si una nena d'11 anys no li pot dir a la seva mare que el seu pare li fica els dits, no t'ofenguis. Però quina merda de mare que tens. Una cosa és una vergonya. I una altra un poni. I jo no vaig ser. Va ser el meu germà Xavier. Que la seva dona... Ni vam enjaltar-lo per ingressar-la a una residència. Perquè ja no podia continuar vivint sola. Jo t'he hem dit, joder, que els ponis són dels set anys cap avall. Dels set cap avall. Que tinc 25 anys, joder, que tinc ganes al col per traumes. Siento que hayas estado drogado tanto tiempo, pero es que no lo había hecho antes. Le cogiste a mi padre. Y no venía con prospecto, y claro, no le iba a preguntar cuánto hay que tomar. Igual me he pasado un poco. ¿Qué es lo que hemos dicho y intento hablar? Al menos ruido pierdes tu vida. Mi amigo Albert, ese chico, es mío. Tengo que ir lentamente con este relaciones. ¿Qué relaciones? El face no va a funcionar. Y si no lo va, no lo voy. I'm going to talk with him. ¿Recibiste todos esos correos electrónicos? Apenas los leíste, ¿verdad? Comprendo. ¿Sabes? Te veo muy bien después de tus vacaciones. Pareces descansado. Yo nunca he estado en Santa Lucía. ¿Es bonito? Es bonito. Estuviste allí con Erin Andrews. Chara, de verdad. Vale, vale, no es cosa mía. Tú puedes ir donde quieras, con quien quieras. Vamos, Cari. Tan tonto no eres. ¿No aportamos? ¿Cien? Correcto. Muy bien. ¡Yes! En serio, Arnau, has tenido que pensar tanto para esa pregunta. Gracias. ¿Te pagaré la gasolina? No. Déjame darte... ni que sean... 10 euros. He dicho que no. No serás policía, ¿no? ¿Dónde está esto? ¿Eh? ¡Date la puta, coño! ¡Date la vuelta! A ver si te gusta esto. ¿Eh? A ver si te gusta esto. A ver si te gusta esto. ¡Gracias!